¡Déjenme contarles una historia! Pepín está emocionado, pues hoy es el primer día que va a ir a la cafetería solito. Y podrá escoger qué comer y sentarse con sus compañeros de clase. Su maestra ya les ha dicho que deben portarse muy bien cuando están en la cafetería. Pepín tomó su comida e iba muy contento caminando, cuando alguien lo empujó y se le cayó toda su comida. Al caerse se pegó en la pierna y le duele mucho. Todos los niños se preocuparon mucho de lo que le pasó. Pepín alcanzó a ver a unos niños que se burlaban. ¿Es chistoso esto? ¿Sus compañeros de clase se enojaron con los niños que se reían de lo que le pasó a Pepín? Creo que esto no le va a gustar nada a Mr. H. ¿Ustedes creen que está bien que los niños se burlen de lo que le pasó a Pepín? ¿Y de que alguien lo haya empujado? ¿Qué es lo que le pasó a Pepín? Reírse de los demás cuando se lastiman no es gracioso. Cuando hacemos lo que se debe, Mr. H. se pone muy contento. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.